¡Hola! Soy Rufo, un perrito al que le encanta imitar animales. ¿A ti te gusta imitar animales? ¡Qué bien! Hoy imitaré a mi amiga la serpiente. ¿Sabes cómo hacen las serpientes? ¡Muy bien! Las serpientes hablan con la letra S. ¡Excelente! Vamos a intentar hablar como serpiente. Repite después de mí. Susi, la serpiente, sirve su sopa. ¡Una vez más! ¡Todos juntos! Susi, la serpiente, sirve su sopa. ¡Muy bien! Ahora más rápido. Susi, la serpiente, sirve su sopa. ¿Verdad que es divertido hablar como serpiente? ¡Mira a Susi! ¡Mira a Susi! ¿Puedes decirme qué letra deja en la tierra? ¡Muy bien! Es la letra S. ¿Cuál de estos elementos empieza con la letra S? ¡Muy bien! Serpiente, sombrero, silla y suéter empiezan con S. Recuerda que los animales son muy delicados y debemos cuidarlos. Ahora es tu turno. Juega a ser una serpiente. Yo seguiré jugando, pero te espero en un próximo video para seguir jugando. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!